Hacer un bistec parece sencillo. Solo un trozo de vaca expuesta a altas temperaturas, ¿no? Pero el bistec puede quedar duro si no se cocina con cariño y no es tan fácil como uno piensa. Tal vez ya lo estropeaste alguna vez, pero no te preocupes, todo cambiará ahora y te haremos saber qué errores evitar si quieres comer bistec como la realeza. Para empezar, muchas cosas pueden salir mal. Puedes cocinar mal el bistec, cocinarlo en exceso, sazonarlo en exceso o no lo suficiente, tomar demasiado alcohol y olvidarte de tu carne hasta el punto que se queme. La lista continúa. Pero no te preocupes por todo eso todavía. Para comer un buen filete, primero tienes que comprar uno bueno. Aunque es fácil vaciar tu billetera comprando cortes premium como el lomo, el ojo de bife y el filete, con un poco de conocimiento te darás cuenta que existen otras carnes sabrosas a un precio más accesible. Por lo tanto, si quieres bistec pero no tienes mucho dinero, puedes comprar un bistec arrachera, un rabillo de cadera o una tira de costilla. Probablemente tengan más fibra o sean más duros, y tengas que darles un poco más de cariño para que salga bien. Pero si lo logras, no te arrepentirás. Cuando se da la opción entre magro y graso, la mayoría de las personas se equivocan eligiendo el magro. Esto es comprensible si estás buscando reducir las calorías, pero probablemente es mejor comprar un pedazo de carne más pequeño y más gordo. Esto se debe a que la grasa a menudo le agrega sabor y jugosidad al bistec, especialmente cuando está marmoleada. Un buen marmoleo es un indicador de carne de alta calidad, y es una de las cosas que los inspectores del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos tienen en cuenta cuando califican una carne. La mejor opción es una distribución uniforme del marmoleo, y le dará a la carne una calificación de Prime. Estos son tan altos en la escala que son los que se venden en hoteles y restaurantes de lujo, pero la etiqueta Choice significa que sigue siendo un pedazo de carne bastante decente. Por último está Select, que son cortes más magros que tienen un poco menos de sabor. Si vas por debajo de Select, ya estás entrando en carnes genéricas, de marca de tienda, envueltas en plástico, y aunque estas ofrecen ventajas financieras, probablemente no conseguirás el mejor sabor. Mientras que el sistema de calificación del DAEU es un atajo fácil para elegir una buena porción, no hay como los años de experiencia para obtener el máximo provecho. Eso no quiere decir que necesites años de conocimiento para ganar esa experiencia. Aunque los supermercados y la carne envuelta en plástico son convenientes, hay otros lugares a los que puedes ir a comprar carne y al mismo tiempo contar con asesoramiento. El consejo de un experto es invaluable, y los buenos lugares para ir son las carnicerías, los mercados de granjeros o aquellos supermercados con un verdadero carnicero interno, no sólo un adolescente local que lleva un delantal ensangrentado. Los consejos que pueden ofrecer van más allá de las preguntas inmediatas, como el sabor y el precio, y pueden incluir información sobre el origen de la carne. Así, puedes ir a tu casa en paz, sabiendo exactamente qué es lo que vas a tirar al fuego, en lugar de aceptar la ficción preempaquetada que puede ocultar toda una serie de pecados culinarios y éticos. Como muchos de los otros productos animales que tal vez tengas en tu refrigerador o congelador, por lo general querrás que alcancen la temperatura ambiente antes de cocinarlos. Pero cuando se trata de filetes, es mejor no dejar que se descongele. He aquí un ejemplo de por qué esto es tan importante. La temperatura interna de un bistec cocido es de unos 52 grados, así que si lo estás cocinando desde temperatura ambiente, digamos 22 grados, la parrilla sólo necesita elevar la temperatura interna a 30 grados para alcanzar esa marca. Pero si dejas el bistec en la nevera a unos 2 grados y lo echas a la parrilla luego a esa temperatura, la parrilla ahora tiene que subir la temperatura interior 50 grados para llegar al mismo nivel. Ese tiempo extra hace que sea más fácil llegar al nivel de cocción perfecto, y también da al exterior un poco más de tiempo para que la reacción de Maillard surta efecto. Esa es la complicada reacción química que te dará ese agradable exterior y producirá ese delicioso sabor a la parrilla en el que estás pensando ahora mismo. Esto también va para los filetes congelados. Cocinar los bistecs directamente cuando están congelados es mejor que descongelarlos antes de cocinarlos, ya que esto resulta en una mayor retención de humedad y menos sobrecocción. Hay dos maneras en que un filete pueda estar mojado cuando sale del paquete cubierto por el brillante líquido natural de la carne compuesta de mioglobina y agua, o bien cuando tú lo enjuagas. Enjuagar cualquier carne es una muy mala idea porque mientras piensas que estás eliminando bacterias dañinas o algo así, en realidad estás esparciendo estas bacterias por toda la cocina y por lugares que nunca se te ocurriría lavar. Entonces, no enjuagas tu carne y ahora el único problema es esa mioglobina y esos jugos que parecen sangre. Si estas cosas quedan en el bistec cuando se tira a la parrilla, se interpondrán en la reacción de Mylar. Esta reacción se produce en torno a los 150 grados, lo cual se consigue fácilmente con cualquier parrilla. Sin embargo, si la superficie de tu bistec está húmeda cuando comienzas a cocinarlo, la temperatura del bistec se estabilizará a 100 grados hasta que el agua hierva, y sólo entonces podrá calentarse por encima del umbral de 150 grados requerido para que aparezca un exquisito sabor. Pero como el filete también se está cocinando mientras se está hirviendo a 100 grados, no quedará mucho tiempo para hacer sabor cuando finalmente se seque. Seca tu bistec con toalla de papel antes de cocinarlo para asegurarte de que esto no sea un problema. No hace falta decir que debes sazonar los bistecs antes de cocinarlos. ¿Pero los estás condimentando lo suficiente? Tal vez salpicas un poco de condimentos y sientes que es suficiente, pero encontrarás que aunque el rociado ligero parecía la cantidad justa en la superficie de la carne, no tuviste en cuenta la naturaleza tipo iceberg que tienen los bistecs en general. O sea, la mayor parte de la carne está bajo la superficie. Cuando sazones tu bistec, debes aplicar una ración generosa de sal gruesa y pimienta y frotarla en la superficie. Sí, sal y pimienta, lo básico, una forma completamente legítima de empezar. Sin embargo, si quieres, puedes ir mucho más allá. Hay un sinfín de recetas de frotados y marinados que te harán agua en la boca, pero una receta simple para empezar consiste en añadir ajo y cebolla en polvo a la sal y la pimienta. Por último, ten en cuenta que el uso de estos frotados y marinados tan exóticos pueden acabar dominando el sabor de la carne, que es más sutil. Aunque eso podría ser algo bueno, si tienes una carne regular, un frotamiento furtivo podría hacer toda la diferencia en tu comida. Estás cocinando un par de filetes que cuestan tanto como la mayor parte de tu sueldo de un día. Así que piensas, bueno, tengo que hacer esto bien, lo voy a cocinar con un poco de aceite de oliva extra virgen para tener mucha clase, ¿verdad? ¡Mal! El aceite de oliva extra virgen puede ser la mejor opción para cocinar muchas cosas, pero no está hecho para el bistec. El aceite de oliva extra virgen tiene un punto bajo de humo de alrededor de 160 grados. Si usas cualquiera de estos aceites, o cualquier otro aceite con un punto de humo similar, el aceite comenzará a humear. Aparte de los malos sabores, el humo puede contener químicos tóxicos. Las mejores opciones para asar a la parrilla o freír bistec incluyen aceite de maní, aceite de canola y aceite de oliva extra ligero, todos los cuales tienen puntos de humo por encima de los 200 grados. Elegir el aceite adecuado te ayudará a hacer bistecs más sabrosos, y no llenará tu casa de humo. Lo aparentemente lógico sería poner el bistec en la parrilla o en la sartén y voltearlo sólo una vez, más o menos a la mitad del proceso, ¿no? Y bueno, no podemos decir que ese no es el método correcto porque puede funcionar. Pero sólo porque funcione no significa que sea la mejor manera de hacerlo. Voltear el bistec una sola vez tiene la intención de no estar retirando la carne del fuego constantemente, porque uno piensa que necesita todo el fuego ardiente que pueda conseguir durante su breve estancia en la parrilla. Sin embargo, un solo giro extra podría hacerle muy bien a tu carne. Con frecuencia, voltear el bistec ayuda a que se cocine más uniformemente, porque ese breve periodo de enfriamiento permite que el exceso de calor escape y evita que la carne cerca de la superficie se cocine en exceso, y también ayuda a que se cocine más rápido. Porque aunque hay una pequeña pérdida de calor ahí, la temperatura no baja lo suficiente para que el proceso de cocción se detenga. Por lo tanto, volteando cada 30 segundos, la carne se cocina efectivamente de ambos lados a la vez y lo hace más rápido. Si alguna vez hablaste con alguien sobre cómo cocinar un bistec, has oído hablar de la prueba de toque. De acuerdo con este método, se puede saber si un bistec está crudo o bien cocido simplemente pinchando el bistec con el dedo y comparando su blandeza con diferentes partes de la mano o de la cara o lo que sea. Lo bueno de este método es que evitas perforar el bistec con un termómetro de carne y liberar todos los jugos así. Ahora, hay dos cosas que están inmediatamente mal con esto. Primero, la diferencia de temperatura entre un bistec medio cocido y un bistec cocido es de menos de 5 grados. Si tú puedes distinguir con precisión la diferencia entre los dos al tacto, ve uno de sus reality shows de TV que muestran talentos raros. Segundo, un bistec no es un globo de agua. Claro, si lo pinchas con un termómetro de carne, se libera un poco de jugo, pero al menos que ya lo hayas estropeado y cocinado prácticamente seco, la cantidad de líquido perdido no será notoria. La única manera real y honesta de distinguir con precisión las diferencias es con un termómetro de carne decente. Además, el termómetro de carne es totalmente profesional, aparte del hecho de que tus invitados no quieren que su comida sea manoseada. Los bistecs son deliciosos, así que no te podemos culpar por querer devorar tu bistec una vez que esté fuera del calor. Pero esto es un error. A medida que la carne se cocina, las fibras comienzan a encogerse y el agua que contienen se exprime hacia afuera y dentro de los espacios. Cuanta más alta es la temperatura que alcanza la carne, mayor es el efecto. Si cortas la carne inmediatamente después de que sale de la parrilla, gran parte de ese líquido se acumulará en el plato. Pero si cubres la carne con papel de aluminio y la dejas reposar de 10 a 15 minutos, las fibras de la carne tendrán la oportunidad de relajarse y dejar que algunos de los jugos vuelvan a entrar. Y un último consejo, tú también deberías relajarte. Cocinar un bistec de calidad puede ser estresante tanto para ti como para el bistec, con todo el calor, los aceites, la carne carbonizada y los cortos tiempos de cocción. Así que si no te das la oportunidad de relajarte y disfrutar del proceso, habrás convertido la oportunidad de comer como la realeza en un simulador de chef medieval. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.